Bueno, trajimos algunos tips de marketing que se hacen con mucha justicia, a diferencia de los challenges de este canal. Porque además recordemos que todos los ganahornes, ¿viste? Que nadie dice nada. No, no, si se notó que no me dijiste brujo a la aire. No, nadie dice nada. Bueno, vamos a... Está triste. Sí, estoy triste, re triste. Vamos a repasar algo que tiene que ver con los mensajitos de Whatsapp. ¿Vieron los famosos audios de Whatsapp? Sí. Que uno dice, te mando un audio, ¿sabes? Que se viene a lo mejor una hora y media de audio de Whatsapp. Sí. No. La verdad que es complejo, ¿no? Propongo perpetua, de verdad. No. Perpetua. Es mucho. Que se pudran en la cárcel los que mandan audios de dos minutos, tres. Y a ver, viste que hay unos que te dicen, va un audio largo, escuchalo cuando estés en el baño. Encima te mandan como alguna tarea, ¿viste? Encima me mandás. Claro. En algún momento que yo esté medio ahí que no sé qué hacer y escucho el audio de ellos. Sí, sí. Pero, viste que cuando pasa el minuto ya es complejo. Pero vamos a repasar algunas recomendaciones. Porque, claro, algunos estudiosos del tema dicen, bueno, todo bien con los audios de Whatsapp porque nos solucionaron mucho las cosas. La verdad es que a lo mejor uno está ocupado y manda un audio y es mucho más rápido. Pero también es cierto que algunas reglas podríamos tener en cuenta. Por favor. Anotamos. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con algunas de las recomendaciones. Sí. Lo primero, el tema de la duración. No más de un minuto. Se ha dicho, ¿eh? Coincido. Y es más. 30 segundos te diría. Y menos también, ¿no? Sí. No, güey. No es muy poquín. 30 segundos y cambiás el audio. Ya es distinto ver dos audios de 30 que uno de uno. Ahora esa era una de las pautas, ¿no? A ver. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Si vos tenés de repente algo para decir que es muy largo, un relato muy largo, bueno, cortalo para hacer diferentes pausas y que la persona pueda tomar un poco de aire. Sí. Puedo tomar un poco de agua. Coincido. No podés tomar agua mientras escuchás. Bueno, y lo otro también a tener en cuenta es que muchas veces también la gente, viste, que te manda un audio y dice, no, pero pensá, y piensa en voz alta. No, pero pensándolo bien mejor decirte que, a ver, dejame que piense. No, 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 no. Piense antes de mandarle el audio y ahí me manda el audio. Sí. Resuma. Resuma primero, lo anota después. De última y después mandas el mensaje. Y otra cosa. Sí. No se come y no se habla con la boca llena. Capaz que no te lo dijeron en casa cuando eras chiquito. No manden audios comiendo. Eso. Y menos bostezando. Porque encima, si el otro come, viste, que te da hambre. Decís que estará comiendo. Ni hablar, ni hablar, se tiene un eructo, ¿no? No, bueno. No, bueno, pero ¿con quién hablás vos? No, no, no. No había pasado. Me dijo el vecino. Ah, una amiga, una amiga. Brunela Gerrari. No, no, bueno. No lo vas a quemar al pobre. Vamos con otro, no, bebo nunca. Vamos a ver otro de los tips, las recomendaciones. A ver. ¿Cómo lo escucho? Lugar y forma. Porque vieron que hay, no falta la persona que escucha a un novio de WhatsApp al palo, al lado de uno. En el banco. En el banco. Justo viste que en el banco no se puede. No se puede. En el banco, no. No se puede, pero hay. Y una vez me pasó el que estaba en el banco, en la cole. Viste que había una joda de mandar, lo voy a decir, gemidos. Sí, sí, sí. ¿Qué época es? Me pasó el colectivo. ¿Qué fue? ¿2010? No, ¿más acá? No, no, sí. No, sí, para 2017. Quizás 2017. ¿Un 2017? Sí, 2018. Porque estaba en el banco. ¿Cómo es? Señor, ¿qué está viendo? ¿Qué pasó? A mí me pasó en el micro y casi me muero, me pongo toda colorada y un chico me dijo, a mí me pasó lo mismo, no te preocupes. Así que me sentí acompañada. Nos unimos en el momento. Y encima la portada de ese audio, de ese video, era algo del momento. ¿Vieron? Sí, claro. Me parece que eran las elecciones en ese momento. Y era una portada que decías, bueno, a ver qué será. Vamos, Messi, campeón del mundo. Feliz Navidad y entraba y se escuchaba. Hay campeón, pero no decís Messi. Bueno, vamos a ver otra de las recomendaciones que tenemos para los audios de WhatsApp. A ver. Ser recíproco. Y aquí hacemos referencia con esto. Si la persona te escribe, contéstale escribiendo. ¿Se entiende lo que digo? Porque muchas veces pasa que por ahí yo mando un audio de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, y la persona me contesta con un audio, y yo estoy en una situación que no puedo escuchar el audio. Ah, claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si de repente la persona te manda un audio, medio que te habilita a responder con un audio. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfectamente. Ahora, pregunto. ¿A ustedes también les pasa que mandan el audio y empiezan diciendo, te mando un audio porque es más fácil? Sí. Sí, sí, sí. Tal vez. ¿No? ¿Puede ser? Como que uno aclara. Claro, si se está dando cuenta que es un audio. Sí, ya sabemos. Claro. No, lo que sí también hago a veces es que te mando un audio porque no puedo escribir. Eso sí, viste que algunas personas se disculpan de antemano. Sí. Porque la verdad es que el texto escrito es mucho más sencillo porque uno lo puede releer. Viste cuando decís, ¿a qué hora era la juntada? Si era un audio medio que se pierde en la nebulosa de los mensajes. No, y para buscar en las charlas es imposible. Imposible. Y negocios por WhatsApp, todo escrito, chicos. Porque andá de discutir después. Andá de grabarlo. Pero chicos, todo tiene solución en esta vida. ¿Qué pasó? Porque vamos a ver, mira la solución que traigo, que se van a morir. No, no, no. ¿Qué pasó? Porque uno decía, está todo perdido, los audios de WhatsApp son eternos. Sí, justo iba a decir eso. Mi abuela me manda un audio eterno. Bonita, que más descanse. Bonita, la abuela. Que más descanse. De más allá me manda un audio. Con el juego de la copa. Escuchen, perdón, miren lo que voy a proponerles en este caso. A ver. Resulta que hay una aplicación salvadora que se llama Transcriptor de Audios. Toma, pavo. Chicos, ese es el número que está ahí. Sí. La gente en la casa, agreguelo en este instante. Para allá. Ya, mi abuela. Así como al más 54911, 5349, 5987. Así como tenés agendado el de acá, agendás el más. Así. Creo que es el cero mantenerlo. Así. Sí. 54911, 5349, 5987. 5987. Vos, a ese número del bien, porque no está más que Dios del otro lado. Dios. ¿Pongo Dios? Pone Dios. Pongo Dios. Jesucristo. Ok. Vos. Dios celular. Dios celular. Le mandas un audio. Sí. Y yo hice ahí un ejemplo, que si quieren lo vemos. Le mandé un audio diciéndole unas palabras muy sensatas y muy criteriosas. Y el Transcriptor te lo devuelve todo por escrito, pero chicos, con comas, puntos seguidos. O sea, no es una cosa que no se entiende. Y no conforme con eso. Sí. Yo mismo, por ejemplo, ese mensaje que era todo medio para hacerlo, para ejemplificar el momento. Sí, un ejemplo. Bueno, ese mensaje que dice, hola, ¿cómo estás? Quería contarte. Todo un texto que te lo transcribe tal cual. Y no conforme con eso, miren lo que pasa. La próxima placa. A ver. Chicos, te hace un resumen. No. ¿Qué hace un resumen? ¿Quién creó esta maravilla? Por favor. Fue a lejos, tal vez. Todo lo bueno tiene algo malo. ¿Por qué? No, pero no seas así. No, no, no coreo. Hay cosas buenas que son buenas y ya nos quedamos con eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se pasa? Pero viste, sí. ¿Qué? ¿Tenés? No. 20 minutos gratis y 5 días para usarlo y después tuki-tuki. No, pará, lo desconecto. No, no, pero todavía no se lo mandás. Lo elimina. Todavía no le mandás. Y pero yo me olvido siempre, como esas aplicaciones que te dicen dos días de prueba y después siempre me olvido y me llega la tarjeta. Pero si es un número de WhatsApp, es un contacto, no es una aplicación. Ah. Ay, solucionado, qué susto. Pero entonces, ¿cómo lo elimino? No, chicos, escucho. La próxima vez. ¿Quién fue? La próxima vez que mandes un audio, si pasás los 20 minutos te va a decir, superaste el tiempo. Ah, me avisa. Te avisa. El que avisa no traiciona. Si querés poner la tarjeta de crédito, la pones. Ok. Que no va a suceder. No va a suceder nunca. Porque pagará. Pero eso tiene un vencimiento. Por ejemplo, a mes caduca, capaz que yo tengo 20 minutos en el mes. Me parece que sí. Me parece que sí. Ojo al piojo. Qué mes caduca, es cierto. El mes que viene se renuevan los 5 minutos. Porque Argentina siempre, carajo. Porque encontraron la vuelta. Porque pagar, ni loca. Ni loca. No, somos Einstein. Pará. Pará. Las plataformas digitales. Díganme ya, acá, de todos los que estamos, ¿quién paga y quién pidió contraseña para compartir usuario? Ah, vos decís de para ver películas. Pagar pagamos todos, pero bueno. Alguien paga. Compartido. Yo pedí prestado a un usuario, y sí. Porque una persona de bien pide el usuario y lo paga, bueno, una otra persona que casualmente es mi padre. ¿Viste? ¿A ustedes lo pagan? No. Compartido. ¿Y a quién le pagás? ¿Quién más te pide usuario? Nadie. Yo lo comparto, o sea, se está esterando en este momento, creo, mi cuñada. Y no, jamás le va a pagar. Ah, vos le pagás parte. Y lo que también nos ha pasado alguna vez es que vas de repente, o sea, alguna cabaña de vacaciones o lo que sea, y queda en el televisor el usuario de un pobre diablo, ¿no? Sí. No, bueno. Siempre es el prestado, o sea, tu viejo. Y por ejemplo, me ha pasado, no, 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 de una persona X. Un desconocido que fue a la cabaña antes. Ah, otro turista, por ejemplo. Ay, lo dejó ahí. Lo dejó ahí. Nos pasó un año, bueno, casualmente, que fue una plataforma que nosotros no teníamos. Vieron que está HBO, todas las series. Bueno, no solamente le terminamos de ver todas las series, le arruinamos el algoritmo, porque viste que te propone cosas. De acuerdo a lo que vos ves. Así que está viendo series de dramáticas, de amor, el chico. Viste que había todo tiros, ahora ve todo de amor, parece. Bueno. Le pedimos un besito, le mandamos un besito. Le mandamos un besito. No le digan en tele eso, que no está. Pero bueno, no me digan que la aplicación salvadora no es lo más de lo más. Maravillosa, Caterina. Nos has salvado la vida. Por lo menos cinco minutos. Fantástico. Y basta de audios largos, se los pido, por favor. Por favor.